Queremos presentarles a otros personajes, son desconocidos, pero sorprendentes. Pueden aprender una guía de teléfonos, pero no aciertan a interpretar un reproche o un gesto, por ejemplo. Acumulan conocimientos, pero tienen dificultades para valerse por sí mismos. La decisión que tuve fue aprenderme cumpleaños de actos de cine, aunque esta es una de las muchas que he tenido. Solamente que esta se ha hecho famosa porque coincidió cuando me he diagnosticado el síndrome de Asperger. Pablo, ¿cuándo es tu cumpleaños? 27 de julio. Has coincidido con Donald Sutherland. Si hubieras nacido el día anterior, lo cumplirías el mismo día que Sandra Bullock. Tienen habilidades de memoria, muchos de ellos, muy altas y muy buenas. A un tío mío, y le comenté que a Albert Einstein es muy posible que también tuviera este mismo síndrome que yo. Y él me dijo, anda, es más tonto. Y yo pensé que se estaba refiriendo a que Einstein era tonto. O sea, eso le interpreté la frase tal cual. Tienen dificultades para interpretar todos aquellos mensajes que no sean literales. Metáforas, ironías, dobles sentidos para entender cuando alguien se está riendo de ellos. Yo los recreos del colegio, o sea, mis compañeros estaban jugando al fútbol o estaban en grupo. Pero yo en cambio estaba moviéndome de un lado a otro solo en el patio. Inventándome historias, o sea, que estaba viviendo aventuras, aventuras imaginarias. O sea, a lo mejor me estoy imaginando que estoy sujetando un objeto y es que pongo los brazos como si lo estuviera realmente cogiendo. O sea, como si estuviera, a lo mejor, imagínate que cojo un arma, pues pongo así los brazos. Lo mismo que tiene dificultades para interpretar sus emociones, que por eso también suelen ser bastante fríos y bloquear ese mundo emocional, también tienen dificultades para interpretar en el otro cualquier estado de ánimo. Pues eso, o sea, poder entender los sentimientos, que muchas veces alguien dice una expresión y yo la entiendo al pie de la letra. O sea, puede decir una absurdez, que yo, o sea, estoy meditando. ¿Lo habrá dicho en plan broma o será verdad lo que ha dicho? Tienen conciencia de diferencia y esto hace que sufra. Te aproveche, hijo. Gracias, te aproveche. Alejandra siempre ha sabido que su hijo era diferente. Juan también. Sí, que no. La gente sabe que Jorge es Jorge y punto. Que es distinto. Que es distinto. Que es un chico muy inteligente y muy listo, se lo saben todos, por si se dan cuenta enseguida. Pero que luego es rarito. O porque tú se lo dices... No, que es rarito. Su hermana le decía, eres más raro que un perro verde. ¿Por qué no pueden aceptarme como soy? Si yo soy de esta manera, pues así es. Y el que no te acepte, pero para él. Exactamente. O sea, yo es lo mismo. Ya, porque yo me he pasado la vida queriendo cambiarlo, cuando vi que no podía ser. Y ya está, es como el que es rubio moreno o blanco negro. Durante años nadie supo ponerle nombre a su diferencia, al porqué de esta habitación ordenada escrupulosamente por orden alfabético o a sus inofensivas manías como la de lavarse las manos solo en uno de los cuartos de baño de su casa. Este es el primer problema al que se enfrentan las familias. Llevábamos 22 años peregrinando por psicólogos, por psiquiatras, porque a este menos la prueba del embarazo se les han hecho todas. Intentaban buscar dónde radicaba el problema y no había forma de encontrarle. Cuando lo hizo la psicóloga que es el niño que todas las madres querían tener, tú como... Alejandra quería que su hijo rompiera zapatillas y se ensuciara como los demás, pero Jorge se pasaba el día solo. Su pasión es la historia. Su madre pensaba al principio que podía dedicarse a la enseñanza. Hoy sabe que es imposible por su dificultad para las relaciones sociales. Esta estatua se ve muy bien que había cambiado la mentalidad por entonces. Es que mira, antes ahí en el dománico las estatuas eran muy hieráticas, muy pegadas, muy cuadriculadas. Te miraban ahí con cara de muy pocos amigos, vamos, funcionando el ceño y todo. Pero ahí mira, estaban ahí relajados, incluso mirando a la iglesia de espectador. Jorge, en el museo que se puede desenvolver de una manera tan natural y tan eficiente, si fuese guía, realmente se podría encontrar en situaciones en que la gente, de repente hay murmullos, se empiezan a reír y él realmente tenga dificultades de interpretar qué está pasando y se pueda creer que se están riendo de él. ¿Y no te gustaría, por ejemplo, ser guía de museos y enseñarística? No sé, es que eso ya es mucho más complicado, cuesta mucho... No sé si se me daría bien enseñar. Muy bonito, hice las diferentes cuestiones, me puse a ir por ahí. Sí, era muy bonito, había muchas cosas. Jorge ha optado por estudiar oposiciones al Ministerio de Justicia. En el último examen, compitiendo en las mismas condiciones que el resto, le faltaron solo tres preguntas para sacar su plaza, pero se ha quedado fuera. Creo que me gustaría cosas como tipo auxiliar administrativo, alguna historia de esas, algo para trabajar organizando, clasificando, con un ordenador. Es que un amigo mío me dijo que sería una pena que yo acabase, no sé, de badendero, de pintor, o trabajando en McDonald's, porque dice que a eso le parece que sería desaprovecharme un poco. El mismo problema tienen Raúl y Miguel. Hola. Hola, buenas tardes. Visitan a la psicóloga de la Asociación Asperger un día por semana. A sus problemas laborales se suma esa soledad, no siempre querida, pero difícil de abandonar. ¿Has tenido alguna vez novia o...? No. ¿Y ganas de tenerla y...? No me importa no tenerla. ¿A ti te gustaría tener pareja? A mí, pues sí, pues sí. ¿A qué te podría aportar? Pues para mí sería mucho más duro, pues pagarme una hipoteca, yo solo que pagarla a pachas, como suele decirse. Y luego, pues oye, si puedo realmente tener la pareja y tener hijos, para que luego, claro, lo que es ya, digamos, hablando de perspectivas casi utópicas, a lo mejor para mí, que esos hijos tengan hijos y yo sea abuelo, o sea, eso ya para mí sería, pues una ilusión muy gorda. Cuando tú le preguntas algo referente a una mujer, pues él recurre a esos estereotipos, pues una hipoteca, unos hijos, es lo que se ve el formato social. ¿Qué se ve? Es lo que está en la calle. Porque yo tengo un problema del cuerpo que no me funciona bien. Eso funciona de otra manera. Pues que doy vueltas a las cosas, hago lo de la manita, hago lo de la lengua. Nicolás también tiene el síndrome. Está en uno de los momentos más complicados en la vida de estos niños, la etapa escolar. Nicolás en su colegio estudia en un aula de educación especial, pero sus padres creen que no es la mejor solución porque notan que su hijo está cada día menos centrado. Le preguntamos a Nicolás cómo se siente. Fíjense en su manera de llorar y en cómo cambia de conversación al instante. No sé, me ayuda menos a mis amigos. La cuartal de las vígenes británicas era la vega. Mover esta cuerda es una de sus obsesiones y también conocer todas las capitales del mundo. La capital de Kenia. ¿Cuál es la capital de Kenia? Naitung. Y la de Urundi es... Umbura. A pesar del interés que en su caso concreto están poniendo los profesores y el centro para buscar la mejor solución, lo cierto es que es tan poca la información que existe sobre este síndrome entre los profesores y en general en la comunidad escolar que nadie sabe muy bien qué hacer. Que nos den una solución, que por ejemplo Nicolás vuelva a un colegio normal y que se le proporcione un apoyo especial. Esto es precisamente lo que recomiendan los psicólogos. El problema es que desde la administración no hay recursos para estos niños. Sí, es verdad, que necesitan apoyos puntuales, por ejemplo. Necesitan estrategias concretas en un aula para poder funcionar en un aula, como que se les sienten en un lugar determinado para controlar ese difícil de atención al que pueden tener. En el recreo, que normalmente se considera en nuestro sistema educativo como un momento de relax para los chavales, incluso para el profesorado, es cuando más apoyo necesitan estos chavales. Inicial, porque necesitan un apoyo inicial para enseñarles ciertas habilidades y luego hay que dejarles de ir retirando esa ayuda poco a poco. Pero en principio sí que necesitan que se les enseñe a jugar a un juego variado, un juego con otros niños. Les cuesta mucho hacer amistades, ¿no? Y les cuesta mucho que haya niños que los entiendan a ellos, que estén a gusto con ellos. Porque normalmente los niños son menos pacientes, ¿no? Los niños, pues, hombre, solemos decirlo muchas veces, son muy crueles, ¿no? Sus años del colegio serán fundamentales para su evolución, para que este niño se integre en el mundo en el que le ha tocado vivir, una etapa muy dura que los más mayores no quieren ni recordar. Era un blanco para los que les divertía meterse con la gente. Cuando estaba el sexto se puso de moda el darme pellizcos en las oejas. Lo llamaban tobas, o sea, hacerme en la odeja y lo olía. Todo lo que Miguel ha vivido en su etapa escolar y también en la adolescencia está escrito en estas páginas. Son sus memorias, un documento excepcional para conocer cómo es el mundo de las personas con síndrome de Asperger. Ahora solo espera que alguien se las publique. Eso nos ayudaría a todos.